¿Cómo ayudamos a los países a desarrollar sus estrategias nacionales de ciberseguridad? Ayudamos a desarrollar la capacidad y habilidades de los equipos nacionales que responden a incidentes de ciberdelitos. Nosotros tratamos de concientizar a la gente para que la gente en general tiene la idea de la importancia de ciberseguridad. Ofrecemos talleres y cursos por todo el hemisferio tratando de ayudar a nuestros estados miembros. Yo diría que Colombia ha demostrado bastante avanzada porque es el primer país en Latinoamérica con un plan de estrategia nacional. Y es el primer país que ahora está intentando renovar y actualizar su plan nacional. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.